Y seguimos adelante con la pesadilla del momento Freddy, el desmadre de la cosa Y seguimos adelante con la pesadilla del momento Freddy, el desmadre de la cosa A la 18, sí señor, y el compadre Palomo Un día yo fui a Toya, a la colonia La Morena Y un día yo fui a Toya, a la colonia La Morena Tengo muchos amigos que me han invitado a la cena Tengo muchos amigos que me han invitado a la cena En la colonia La Morena Y de cuitecuche, en la colonia La Morena Y de cuitecuche, ay Y de cuitecuche Y de cuitecuche Y de cuitecuche Y el día de hoy te escuche Y ahí sí, en la morena Sí, señor Como a las ocho de la noche Y la comida estaba buena Ay, como a las ocho de la noche Y la comida estaba buena Me dio un olor como a berraco Como a cuches en su arrechera Me dio un olor como a berraco Como a cuches en su arrechera Un día yo fui a tocar A la colonia La Morena Ay, un día yo fui a tocar A la colonia La Morena Pues ahí tengo muchos amigos Que me han invitado a la cena Pues ahí tengo muchos amigos Que me han invitado a la cena En la colonia La Morena Y el día de hoy te escuche Ay, en la colonia La Morena Y el día de hoy te escuche 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 Ay, dije de aquí, te escuche Dije de aquí, te escuche Ay, dije de aquí, te escuche Tiene acuí y te escuche ¡Suscríbete al canal!